A ver, ¿qué tanto conozco yo a Carmen Villalobos? ¿Cuál es la comida favorita de Carmen? ¿Cuál es la comida favorita de Carmen? Carmen es muy tragona. Ella come de todo. Perdón. ¿Cuál es el color favorito de Carmen? El color favorito de Carmen no estoy muy segura, pero siempre la veo vestirse mucho de blanco, entonces creo que le gustan los colores claritos. ¿Alguna manía que tenga Carmen? ¿Alguna manía o algo que le guste hacer a Carmen? Bailar. Siempre está bailando. Y cantando vallenatos. ¿Con qué palabra reconocería a la gente a Carmen? Una palabra que puede describir a Carmen, dulzura. Mi Carmencita es bella. ¿Y qué crees que es lo que más le molesta hacer un Villalobos? Yo creo que algo que le puede molestar a Carmen, la impuntualidad puede ser, o la irresponsabilidad. Ella es súper juiciosa, así que creo que le puede molestar algo así. ¿Será que conozco o no conozco a Carmen? Ya saben, no se pierdan el Mundial a través de Telemundo y la nueva temporada de Sin Seno. Si hay paraíso, también solo por Telemundo. Viva Colombia, viva Colombia, viva Colombia, viva Colombia, viva Colombia, viva Colombia.